Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos. Una comunicadora social que siempre ha mostrado su intención de denunciar las injusticias que comete Nicolás Maduro y su combo, nos ha revelado una nueva jugarreta con la que pretende enjuiciar a gente inocente para hacer creíble todas las tramas que arman en contra de la oposición venezolana. Esta nueva trama se refiere a la orden que ejecutan los defensores públicos presionando a los presos políticos para que se declaren culpables de los crímenes que se les acusa. Toda la verdad sobre este caso te la contaremos a continuación, así que quédate con nosotros y no te pierdas ningún detalle. Y tampoco olvides compartir esta información con tus familiares y amigos. El sistema judicial militar venezolano se ha prestado para violar los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela, y así lo afirmó la periodista Sebastián Navarraez en su artículo para el diario Infobae. Según lo que informó la comunicadora, los defensores públicos presionan a los detenidos para que se declaren culpables a cambio de beneficios procesales. Desde hace algunos años, especialmente desde el llamado golpe azul u operación Jericó, que supuestamente se llevaría a cabo en febrero de 2015, algunos jueces han impuesto de manera arbitraria a los defensores públicos usando maniobras distractoras e incluso de retardo al negar el acceso al tribunal de los abogados privados. Uno de los tribunales más señalados por imponer a defensores públicos es el de la jueza militar primera de control, Claudia Carolina Pérez Medavides de Mogollón, quien lleva muchos de los casos más emblemáticos por delitos como traición militar e instigación a la rebelión, imputados a militares de diverso grado. En los tribunales militares se aplica la justicia de manera discrecional. El presidente del Circuito Judicial Penal Militar y de la Corte Marcial es el mayor general Edgar José Rojas Borges, quien fue fiscal militar y quien sería cómplice necesario a la violación de la ley. Que aunque es un hombre poco respetado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mucho menos en la Administración de Justicia, se ha encargado de decirle a muchos familiares y abogados de detenidos que actuará para que se aplique la justicia, cuando en realidad lo que hace es profundizar su violación, tal como ocurrió con el caso del primer teniente y piloto Peter Alexander Moreno Guevara, quien debió salir en libertad el 20 de octubre de 2019 cuando cumplió la pena impuesta por el tribunal. Han pasado cuatro meses desde que los familiares de Moreno Guevara se reunieron con Rojas Borges y este reconoció que a más tardar a las 6 de la tarde de ese día, el primer teniente estaría en libertad y los envió a las puertas de la cárcel militar de Ramo Verde a esperar su salida. Allá estuvo su esposa María Carolina Mesa de Moreno con sus hijas durante tres horas, pero Peter no salió. El presidente de la Corte Marcial no dio ninguna explicación y desde entonces se ha negado a recibirles. Igual ha sucedido con familiares de otros detenidos a quienes el oficial les ha prometido el cumplimiento de los procedimientos judiciales, no siendo más que una burla. Los defensores públicos militares casi siempre son de bajo rango militar y por la estructura piramidal de la Fuerza Armada obedecen a la cadena de mando sin que su prioridad sea la defensa de su representado. Varios de ellos tienen cientos de casos que atender, casi nunca visitan a los detenidos y mucho menos le brindan la asesoría legal más adecuada. La mayoría de ellos lo que hacen es recomendarles a sus defendidos que se declaren culpables asegurándoles que así saldrán en libertad inmediatamente o en unos meses a sabiendas de que eso no se cumplirá. Hay muchos casos donde quienes se han declarado culpables siguen presos porque lo que se cumple es la orden que haya dado algún jerarca político o militar del gobierno de Nicolás Maduro. Hay casos insólitos donde una persona puede permanecer detenida durante años sin que nunca se le haya iniciado el juicio. Los representantes de la defensa pública militar no hacen las diligencias necesarias para su defendido. No evacúan pruebas, ni siquiera reclaman por las condiciones que tienen en los lugares de reclusión. Cuando se les suspenden las visitas, se les cambian los recintos carcelarios a capricho de algún funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar o del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN ni siquiera cuando son maltratados o sus familias son amenazadas o allanadas. La capitana de corbeta Karelis Alexandra Araujo Torín es la defensora pública del Tribunal Primero de Control. No hace ninguna diligencia ni actúa ante las denuncias y ahora que se reanudaron los juicios como en el caso de los drones, así se llama el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro del 4 de agosto del 2018 en la avenida Bolívar de Caracas, se ha dedicado a visitar a los imputados para proponerles que se declaren culpables para negociar la pena. Ella es la defensora de varios de los presos por el caso Armagedón. La actuación de militares en las figuras de jueces, fiscales y defensores públicos coloca en estado de indefensión a los imputados o señalados por razones políticas o considerados sospechosos de estar conspirando contra la Revolución Bolivariana. Es ahí donde los cuerpos de inteligencia han tenido su mayor apoyo para violar los derechos humanos, para negar el debido proceso y para mortificar a los detenidos y colocarlos en estado de indefensión y vulnerabilidad extrema. Por casos como este de Géber García Plaza, exministro del gobierno de Hugo Chávez, acusó este lunes 24 de febrero a Vladimir Padrino López de sembrar odio y sufrimiento al país y en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Odio y sufrimiento es lo que has venido sembrando tú, Vladimir Padrino López, en el país y especialmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al perseguir, encarcelar e incluso amenazar a las familias de los soldados, dijo. Asimismo, señaló que nunca la justicia militar habría sido utilizada de tal manera y que por eso hoy en día la Fuerza Armada Nacional es rechazada. Aún así, el descaro de Nicolás Maduro no tiene límites y en pleno desafío global y con Venezuela posicionada como pieza central de un tablero que tiene a cada lado a las antiguas potencias de la Guerra Fría, Nicolás Maduro decidió afilar su mensaje recientemente al desempolvar un traje que parecía relegado, el verde olivo del comandante en jefe. Fue la primera vez que el dictador Nicolás Maduro, civil que antes de llegar a la política dedicó su vida a trabajar en transportes y como guardaespaldas, daba el salto de vestir ropa con colores que evocan a los militares a portar directamente un uniforme. Con ribetes en puños y cuello claramente inspirados en los que portaba el fallecido líder cubano Fidel Castro, el traje fue originalmente diseñado en época del entonces presidente Hugo Chávez en el 2008, si bien él había desarrollado toda una carrera en el ejército. El analista Osvaldo Ramírez explicó a F que eso fue posible gracias a una modificación de la Ley de las Fuerzas Armadas que genera un cambio importante en el cual el comandante en jefe podía tener un uniforme específico para efectos de presentarse con él a cualquier situación que así lo ameritara. Sin embargo, Maduro ha optado por sacarlo del almario por primera vez en el 2020 luego del convulso 2019 en el que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a plantearse con una decena de militares frente a la base caraqueña de La Carlota en un pequeño conato de levantamiento. Maduro, que ya pasó 2019 entre cuarteles subrayando el raspaldo con que contaba de los soldados, ha iniciado 2020 con una práctica militar a gran escala, el escudo bolivariano 2020. El mismo día que se vistió de militar advirtió que estas actividades se llevarán a cabo de manera indefinida y con un carácter imprevisible. Anuncio que los ejercicios militares escudo bolivariano 2020 se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de hoy no avisaremos el día del ejercicio militar ni de la región. Todo ello pese a que su discurso constante es el de la defensa de la paz, trufado de referencias belicistas que se han convertido ya en una constante en sus discursos. En opinión de Ramírez, estas prácticas han contado por primera vez con un despliegue tan grande que incluye el lanzamiento de provisiones incluidos misiles tierra-tierra o tierra-aire. Hay un despliegue, un mostrar que estoy dispuesto a defenderme, eso es necesario, asegura el analista que considera que uno de los elementos para los que Maduro ha mostrado su músculo es para un ofensivo irregular. Dentro de la mística de vocación comunista a la que apela Nicolás Maduro, su ministro de defensa, Vladimir Padrino, ya dijo en 2017 que Venezuela emplearía el concepto de la guerra popular prolongada en caso de sufrir una ocupación militar extranjera, un concepto acuñado originalmente por Mao Tse-Tung. De hecho, a lo largo de 2019 fueron innumerables las apelaciones que hicieron desde los gobiernos a la guerra de Vietnam, donde ya este tipo de enfrentamiento fue fundamental en la derrota de Estados Unidos. Sin embargo, otro experto que estuvo vinculado al Ministerio de Defensa aseguró que lo que Maduro necesita es transmitir un mensaje de poder y para eso se sirve de los símbolos tradicionales. Un mensaje a la sociedad venezolana de que se viste a debilitar porque está con ese uniforme porque son quienes lo avalan, quienes lo protegen y de alguna manera lo apoyan en su gestión, sostuvo. Por eso considera que cuando aparece como militar ante la sociedad venezolana está diciendo que la Fuerza Armada está con él. Ante esta situación, el analista considera que usa el uniforme como una manera de disuasión ante la posibilidad de que vuelva a haber manifestaciones opositoras. Y con estas noticias nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar nuestra campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Chao, chao.